Bueno, 7 de Junio. Javi, estoy aquí con mi colega Javi, que nos hemos venido... ¿Cómo se llama este sitio, macho? Pues esto, vamos camino del arroyo de la Zane y por debajo de Matalascabreras. Matalascabreras. Camino de la Garganta los hacemos, por el camino que termina, el camino nuevo este que hicieron. Bueno, esto es la pradera de Majacanchal, esto de aquí, ahí está la pradera de Majaconejo, me parece. Majaconejo. A ver si la puedo poner. Una mañana preciosa. Aquí tengo otro de este cacho. Pero bonito, bonito. Bueno. Bien. Ya. Caranchujo. Pero ahora perdemos cobertura, aquí en el tierra este. La carne. ¿Qué preguntas? Vamos a empezar con la� Ein productive. 1.